Hemos encontrado que sí, que si usted se puede fijar ahí, no persiste, fíjese que hay muchos azulitos, más azulitos que rojo, no cumple con el 66.67. Y en el otro caso de los que persisten, pues se invierte la relación. O sea, hay menos de los que no cumplen y más de los que cumplen. Y ese tipo de análisis, eso es meramente un botón y le hace otro análisis y le escribe las conclusiones. Generalmente está la pregunta de investigación y le escribe las conclusiones. O sea, la herramienta nosotros la hemos llevado hacia otra dimensión para tratar de facilitar el uso, no que usted se ponga a hacer todo ese trabajo. Pero, ¿validó lo que ya nosotros estamos viendo? Nosotros vimos primero cuando empezamos a ver qué pasa con el estudiante cuando se queda en el segundo semestre, en el tercer semestre, qué pasa al semestre, hablo de semestre porque son seis años, son doce semestres, pero yo lo estoy mirando semestre a semestre, no año a año. ¿Qué pasa si tú te quedas en el tercer semestre, pero tú te quedas en tu segundo año? ¿Qué pasa si tú fuiste retenido? Si tú estás ahí, ¿qué probabilidad tienes de que te gradúes al semestre de dosis, por ejemplo? Con todas esas cosas estamos trabajando. Y empezamos a ver patrones y dijimos, espérate, ese comportamiento en el primer año, es más, ese comportamiento en el primer semestre es lo más crítico. Nosotros sabemos que la literatura nos repite eso consistentemente, pero para nuestra sorpresa, cuando cogemos los datos, no importa dónde entramos, el patrón sigue consistente y es consistente con lo que dice la literatura de retención. Y entonces ya el profesor explicó lo del software. Sí queremos explicar que nosotros estábamos buscando que sea accesible, porque no solamente tenía que ser meramente accesible, si es una computadora súper, súper, para allá. Lo que me está preguntando es que yo tengo una… está por el ladito, por ahí. Bueno, esencialmente la idea es que el advising, el programa que nosotros hemos desarrollado, le puede correr en una supercomputadora que usted tenga de 5 mil dólares, una amostra, como en una del peño de 160 dólares. O sea, ya puede ocurrir, después que tenga el Windows 2013, va a operar. Entonces, ¿qué es eso? Simple. Yo le puedo dar, me puedo gastar que en 200, vamos a decir, 4 consejeros, 800 dólares, y cada uno tiene una tabletita sencilla, se encuentra un… Ah, me voy a ver una cosa. Ah, mira, tu situación es esta, yo creo que tú debes de hacer un este conmigo, porque… Y de señas. Por el otro lado, recuerden que la estrategia nuestra incluye el Apps, el Apps también me va a hacer que estudiantes vengan a buscarme también, que es lo que esperamos en todo nuestro proyecto. Entonces, he explicado de Mission Basic, pero es más… Sí, es simple, o sea, en el sentido de que normalmente mucha gente critica Excel porque… Ah, porque es que Excel, usted cambia una fórmula y se daña todo, y hay un famoso artículo de unos… del Premio Nobel de Literatura que cometieron errores en la selección de datos que hicieron, y entonces, otro se lo descubrió y dijo, no, espérate, que tu modelo no funciona por eso. Nosotros no permitimos eso. Usted no puede cambiar los datos, usted no puede cambiar la programación. Lo que usted puede cambiar es lo que le entrega Excel. Eso sí, usted puede hacer todo lo que usted quiere, pero con la base de datos, con la programación, de ninguna manera va a poder hacerlo. Y eso, entonces, realmente lo que usted tiene es un programa que usted no puede cambiar. Claro, que cobre en Excel y que la información vino en Excel en una tabla gráfica, claro, pues esa es la idea para que usted pueda manejar la tabla, para que usted pueda manejar la gráfica y cuando lo va a presentar. Ese es el principio de Excel, como quiera. O sea, todas las ilustraciones que nosotros estamos integrando aquí, eso fue copy-paste, copy-paste, copy-paste. Yo preparé una vez un informe de… ¿80 páginas? 80 páginas, preparamos un informe en 5 días. El 5 días. De los 7 recintos. Y sigamos a hacer, ¿no? En 7 recintos que nos pidieron solicitar. A los 7 recintos del Interamericano. Ok, así que lo que queremos es presentarles, este es parte de ERDU, y nos dijimos ERDU es las siglas… Estudio de Retención y Desempeño Universitario. Estudio de Retención y Desempeño Universitario. Lo que ocurre es que antes teníamos otros nombres y después cortábamos sencillamente llamarnos Proyecto ERDU. Punto. Los nombres oficiales, Proyecto Colaborativo entre la Vicepresidencia de Asuntos Académicos en el Recinto Agresivo y los recintos tablados. Entonces, no. Proyecto ERDU. Ya. Así que vamos a… Y perdón, todas las aplicaciones se van a llamar ERDU tal cosa, ERDU tal cosa. El nombre siempre es ERDU, el apellido es lo que lo va a acercar. Como nos dijeron, ya ustedes hicieron un brand, sigan con él. Así que ERDU Advising, este es un modelo de cuál es la lógica detrás de ERDU Advising y esos datos a su vez pasan por este proceso de investigación. De ahí se pasa cuando determinamos que haya el patrón significativo que vale la pena replicar esa investigación y programarla para poder continuar con la investigación o seguir replicando estudiando cómo valía ese proceso o ese modelo que encontramos, los patrones que se encontraron. Y ahí donde viene la aplicación ERDU Advising. La idea fundamental de ERDU Advising es que ERDU Advising empiece a impactar la consejería académica. De esa forma, ya sea en respecto del consejero profesional, financiero o académico como profesor. Y entonces, que esa consejería, a su vez, impacte los servicios de los estudiantes. Se convierta en parte de la acción de la institución, donde la información que se está utilizando va a identificar riesgo, va a llevar acciones concretas, pero basado en que se sabe que hay unas características del individuo que hay que manejarla. Y que eso, a su vez, entonces, al entrar en los procesos de gerencia de matrícula, todo lo que conocemos en las matrículas, eso se va de nuevo a reflejar en esa base de datos. Así que lo que tenemos es un ciclo de procesos. Nosotros, el extracto de estudiantes para ERDU Advising se genera dos veces en cada término. Sí. La idea es la siguiente. La universidad hace como cuatro años estableció una política de lo que se llama el mid-term. Adjudicar dentro del registro de Banner uno de los criterios, varios de los criterios que usted tenga, o uno de los que sea, para que se considere como una nota de mid-term para el estudiante. Cuando eso se desarrolló, sencillamente, lo que existía era una nota en el curso. Luego de estar peleando con la gente de centro computo, con la gerente de matrícula y este servidor, por bueno, logramos que creara lo que se llama un mid-term GPA. O sea, yo tengo cuatro cursos y saqué en todos estos promedios 3.0. Antes lo que uno veía era, el curso sacó él, no tenían la noción de un GPA en el mid-term. ¿Qué ocurre? Queríamos detrás de esto convertir ese mid-term GPA en un indicador de riesgo. ¿Por qué? Porque el estudiante de nuevo ingreso, nosotros en uno de los proyectos más a largo plazo que tenemos, puedo decirlo desde el principio, pero sabemos que la primera bandera que me puede levantar es, en su primer semestre de estudio, salió mal en el mid-term GPA. Espérate, ya, tengo que hacer algo. Porque si tú sacaste 1.5 y quieres estudiar computación, ingeniería, biología, biotecnología, por ahí no vas caminando. Pues ya, ya te lo tienes. Y no siempre el profesor va a tener la pericia de detectar esa falla. Porque el profesor ve cual estudiante en una clase y ahí estamos recogiendo a todos. Y además recuerda que el profesor no lo está viendo quizás ni como estudiante de nuevo ingreso, porque hay cursos que, aunque son básicos, hay estudiantes de todos los niveles. Así que nosotros, se corre escuela y primero, una vez termina el proceso de matrícula y se pasa la fecha de consolidación de las AW, y ahí se pide el primero y se puede generar el primer análisis de la población estudiantil que está matriculada en ese término. Y ese análisis se vuelve a replicar una vez pasa una semana. Esperamos una semana, por si acaso cualquier cosa extraña. Y se vuelve a replicar el query para poder entonces... Enviarlo a los recintos. ...actualizar. Y enviarlo a los recintos. Se le envía el recinto, se le genera un informe al recinto informándole cuántos estudiantes estudiantes están en riesgo al comienzo del semestre, basado en los análisis que hacemos nosotros, y cuántos estudiantes basado en mainstream GPA han entrado en riesgo. O sea, que le estamos dando basado en meramente cuantitativo. No hay impresión de nadie. Sencillamente, dado los datos y los valores, estamos detectando los elementos de riesgo. Y el próximo problema era, pues entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar esas decisiones de riesgo? Y entonces ahí es que viene, ¿cómo tomar las decisiones? Porque si ustedes ven, tenemos muchas variables. ¿Qué variables se van a utilizar? El CEDO surgió hace un tiempito, con un año que va atrás, en una ocasión, me encontré con un artículo de este señor, Kieran Kindersen. Él es el director del área de psicología del Instituto Max Planck en Alemania, y es una de las autoridades sobre este movimiento que hay de tomar decisiones, pero rápida, inmediata, utilizando lo que se llama los métodos jurídicos. Él es asesor de los bancos en Londres, hasta de las grandes compañías Forbes. O sea, no estamos hablando de una persona que está probando cositas. Y tiene una gran cantidad de artículos académicos que usted puede encontrar. Nosotros, pues nos dimos la tarea de traer las ideas que están detrás de él, que él la consolida en este libro. Este libro lo que hace es consolidar otros libros que él ha escrito, pero la idea está consolidada. Pero, en esencia, lo que nosotros hicimos, oye, a veces nos tratamos de matar la cabeza, y yo como además de eso lo puedo decir, de crear un modelo ultra sofisticado para tratar de explicar un fenómeno. Entonces, a mí me causó mucha gracia cuando él da el primer ejemplo en uno de sus artículos bases. Él decía, bueno, cuando un pelotero está en el outfield y la batean para el outfield, él se pone a hacer cálculos de viento, de distancia, de velocidad. Cuando va a buscar esa bola, ¿cuántos pasos va a dar? Para nada. Él sale detrás de la bola y la captura. Ese proceso es un proceso que está internalizado rápidamente. Eso lo lleva después a otras ideas de, por ejemplo, cuando llega una persona con un dolor de pecho a una sala de agencia. La medicina defensiva, por lo que es intensivo, que no se nos vaya a morir aquí adentro, ¿verdad? En muchos casos se desarrollaron herramientas para entonces buscar los datos y entrarlos. Un ejemplo que él presenta, que el doctor tenía que entrar casi 15 variables en una calculadora para entonces ver qué tenía y decidir si lo va a hacer. Entonces, vinieron otros médicos de la universidad que dijeron, no, 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 espérate. Hacemos tres preguntas. Tan, tan, tan. Y si caes, vas para allá. Si no, vas para acá. Y te saco. Con tres preguntas te clasifico. Y con eso, obviamente, bajaron la cantidad de personas que iban a plazar al intensivo. Recuerda que la sala de agencia defensiva era para todo el mundo. Por lo tanto, era más efectivo en sus procesos. Así se hace con un montón de cosas. En Inglaterra lo hacen cuando la persona llega con un pie lesionando un tobillo, le hacen tres pruebas.